hola chicas y chicos bienvenidos un día más al canal bueno ya veis cómo está la pequeña de la casa está agotada pero bueno hoy os traigo un vídeo de compritas de mercadona es pequeñita no es muy grande para la semana que viene o la siguiente quiero hacer ya una compra mucho más grande porque bueno necesito necesito muchas cositas y bueno pues ya sabéis a finales de mes hay que ahorrar un poquito y bueno ya de cara a la semana que viene sí que quiero comprar bastantes cosas y bueno que ya ya os iré enseñando y bueno ahí se está limpiando la peque y vamos a empezar vamos a empezar con bueno ya sabéis que para el fin de semana compramos pues estas cositas habíamos comprado palmeras chapelas y donuts donuts de chocolate que a mi marido le encantan a mí me gustan más los naturales pero no había no había esta vez así que bueno y esta es un poquito la compra que he hecho ahora os voy a ir enseñando cosita por cosita y os voy a poner también el precio como ya os he dicho es lo que necesito para terminar el mes vale entonces hemos comprado lenteja pardina para hacer unas lentejitas esta semana que nos tocan con su patata y sus verduritas luego para los bocadillos de la peque para el cole pues chorizo pamplona que también le gusta bastante vienen 225 gramos en cada en cada paquetito bueno dado la luz porque no se nada chicos vale luego hemos con luego ha cogido ella yo creo que se ha confundido estos pack el pack de seis de naturales normalmente los compran naturales azucarados pero yo creo que se ha confundido también hemos cogido latitas de atún para para hacer o bien tengo antojo de hacer huevos rellenos chorizo también en sticks para para picotear un poquito vienen solamente cinco pero bueno para para la peque es más que suficiente así que luego también hemos cogido de estos sobres que vienen individuales vienen seis sobres individuales y bueno no me han parecido caros son un euro pero bueno para ti para terminar el mes vamos luego hemos cogido chicles que tenía ella estaba de antojo de chicles en los chicles así le enseño mi cuñado a comprarlos siempre llevan el coche y pues a ella le encanta luego hemos cogido dos cajitas de té de melocotón de estos que ya sabéis que nos gustan mucho que se hacen con agua que se hace con agua fría vale les pues es le echas en el agua fría revuelves y la verdad que está bueno no hay de melocotón y de limón también hay luego la lechuga para para lili que bueno la mitad hace es para lili y la mitad para nosotros y bueno con lili tengo que tener cuidado que no tenga lechuga y ceber vale luego estas moras para para picar y por si viene algún peque a hacer el truco y trato pues también tener luego he cogido de esta pechuga de pavo que viene en cada cada pack de 200 gramos la carne de vacuno de un kilo ya sabéis yo lo que hago es separarla en dos y congelarla no intento que no le dé tiempo a que se ponga mala vale también he cogido pan familiar pan de molde desde familiar de 28 rebanadas todavía me queda de la semana pasada algo así que bueno espero que me lleguen luego un kilo de macarrones he cogido macarrones porque bueno tenemos invitados este fin de semana entonces voy a hacer unos macarrones sobre todo cuando viene gente pechugas enteras pues por lo mismo prefiero enteras porque así las hago yo de la forma que quiero luego también hemos cogido una tortilla con cebolla que recomiendo mucho si no la habéis probado a mí me gustan la verdad me gustan no os voy a engañar me quito el trabajo que eso también vale luego hemos cogido las copas estas de chocolate y nata que le gustan a mi marido también mucho mirad lo que os hemos olvidado es la gelatina para mí luego lonchas de queso vienen 30 el paquetito de lonchas el refresco este sin gas de manzana para mí que es el que el que más me gusta también hemos cogido para hacer truco y trato de los tubitos estos vale por si viene algún peque o lo que sea o para darle al vecino o lo que sea vale por si acaso vienen vamos a decir luego hemos cogido para hacer con las pechugas unos pimientos del piquillo en tiras que también nos gustan nos gustan mucho a mí solo me gusta el gusto que le da luego comerlos no me los como no me gustan vale vale pues esta es la compra que hemos hecho ah no perdón dos de tomate frito vale ya sabéis que en mi casa el tomate frito antes lo hacía pues que no dura nada y la verdad que con el trabajo que lleva pues si no me gusta la cocina pues pues ya sabéis chicos y ahora vamos a cambiar a bueno la leche semi desnatada como siempre y luego he cogido compresas de estas yo uso las dos la niña y yo usamos de estas de noche de 10 unidades y necesitaba reponer y el repuesto de estas la semana que viene seguramente tendré que comprar otra hemos cogido estas mascarillas para probar no hemos probado nunca este tipo de mascarillas y bueno quiero quiero probar a ver que tal y bueno ya os contaré ya os contaré a ver que tal que mas hemos cogido hemos cogido para la peque le he cogido el desodorante para que lleve al cole para después de para después de de gimnasia se ducha y se echa el desodorante y una cosa que que he comprado bueno las dos cosas que me quedan por enseñaros las he comprado para probar vale uno es el multiusos de mercadona que pone multiusos perfumado con alcohol de secado rápido ya sabéis que yo no suelo usar este tipo de de multiusos porque tengo o bien el vinagre con agua y un poquito jabón o el alcohol con agua pero bueno quería probar también algo diferente y este que me lo han recomendado un montón he oído hablar de verdad un montón de él dicen que es un clon del ariel bueno yo he cogido el pequeñito para para probar vale entonces lo que voy a hacer ahora es lo primero que voy a hacer va a ser probarlo voy a poner una lavadora de ropa blanca y bueno pues ya veis le voy a echar un bueno yo lo he hecho en este tipo de dosificador lo he hecho hasta la mitad y luego le he hecho un cacito de percarbonato y un cacito de bicarbonato lo meto a la lavadora y ya y ya está lista lo que si no o sea lo que no hago perdón es echarle suavizante a la ropa blanca he oído yo antes si que le echaba le echaba todo el tipo de ropa he oído que le va quitando el color o sea no el color sino lo el blanco no lo deja va ennegreciendo la ropa entonces bueno pongo la lavadora y listo y nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así deditos para arriba si no estáis suscritos suscribiros al canal y activar la campanita besitos